muy buenas noches muy buenas noches aquí una vez más en el programa el cuarto de sal y más estamos aquí transmitiendo en vivo desde la sede de cancún channel donde si hay café puede venir todas las tardes a disfrutar de un rico cafecito con un postre una malteada un sándwich y pasarla súper a gusto aquí en frente de nuestro jardín aquí en la avenida las torres muy céntrica muy muy céntrica delicioso el café nos han dicho les invitamos vengan a con nosotros a disfrutar café y un panecito así es licuado licuado y se los preparo yo personalmente de seis a ocho de la noche así es que ya sabe va a tener una atención de lujo hoy tenemos invitadas o no un superman en las calles de cancún un superman al rescate que eso es lo que falta a veces esa cuestión social porque efectivamente cuando las mujeres se le ponen una llanta no sabe qué hacer y para el se cae el mundo super relámpago super relámpago amigo bienvenido tu nombre por favor gracias está el relámpago buenas noches en cada uno de ustedes a todos los los seguidores de las redes sociales les saluda aquí un amigo mi nombre personal es isaías y me conocen en las redes sociales como el relámpago pero relámpago bueno es de buena obra de buena voluntad y pues aquí mi mis amigos el día de hoy me me invitaron a este punto a este lugar que es muy lindo muy bonito es por cierto aire natural y contacto con la naturaleza no gracias antes de llegar a tocar un poco el tema de la vialidad toni fíjate que hoy siempre sales con algo de la sofematon directivo nacional vino para abrirse nada más a lucirse claro vinieron a accesar a abrir las las los accesos a las playas empezaron con un puerto juan ya destruyeron dos restaurantes que tapaban el acceso y los demolieron pues yo quiero ver que vean a la zona hotelera donde hay varios que han rebasado más del límite correspondiente de la zona federal marítimo terrestre eso falta ver pues ojalá y que si lo hagan y solo se vengan a lucir y aquí yo le veo como un tinte medio politiquillo por ahí yo qué casualidad que la gente va y se manifiesta y qué bueno que lo hacen cuando se ve eso fue preparado eso fue más obvio que preparado en una conferencia de prensa aparecen personas con cartulinas aplaudiendo la acción claro que está preparado quién sabe por quién está preparado quién está de la mano negra detrás de eso el personaje que tuvo en este momento dijo que fue una obra que se le había solicitado al presidente de la república en su momento donde pedían acceso a las playas y hoy empezó a cumplirlo por quintana rojo porque no solamente un problema de quintana rojo recordemos que todo acapulco y otros sitios turísticos el problema es que no dan acceso a los ciudadanos a los habitantes de la ciudad así que tras sus playas definitivamente hay muchos hoteles que cierran sus accesos y por consiguiente en la ciudadanía los locales no pueden a disfrutar las playas tienen que caminar mucho para encontrar una ventana al mar el faro el faro de aquí el de la zona hotelera el de punta cancún no puede llegar fácilmente porque te bloquean los de seguridad si no tiene un lugar hermoso pero no cualquiera puede pasar y las playas son públicas no vamos a pensar que es parte dice que cumpliendo sus promesas de campaña por aquellos que votaron por él pues bueno que lo haga y esperemos que también vayan a como se llaman a derrumbar varias locales que en la zona hotelera hablaron porque un poco más de 20 accesos en total en jolbois también decían eso y digo hoy empezaron en la zona en puerto juárez ya veremos en los próximos días que pasa ojalá no sea solamente llama nada de petal y como ya vienen las elecciones ya quieren las elecciones falta todavía 2020 2021 2022 tú crees ya están haciendo carreras varios por ahí todavía todavía falta bueno es que por ejemplo el diputado luís alegre dio su informe bueno ya cumplió un año no de su informe y bueno yo estuve por ahí yo en la tarde crema y nata de la política pues fíjate que no tantos había muchas sillas y no se llenó no se llenó y creo que le falló la logística la mera hora estaban colgando la manta arreglando el sonido que les yo creo que les va a ir muy mal en la evaluación del evento porque falló mucho el sonido los vídeos entonces se subió como mucho nerviosismo por ahí quitaron muchas sillas y aún quedaron sillas vacías entonces bueno no mostró el músculo los que suenan para hacer a los demás de este senadores los diputados federales en la presentación de su informe a ver cómo les va ya la próxima mente va a ser este maribel villegas pues vamos a ver con bombas los dios base en la zona hotelera como que representa eso que vaya al pueblo bueno pues ya veremos lo interesante que recibió el doctor doctor honoris causa no así por ayudar al pueblo maya que es algo que su papá siempre ha hecho así es creo que es la carrera que ha hecho tu papá y pues ya está colocando una medallita también pero bueno si fue que fue investido hoy por apoyar al pueblo maya recordemos que él implementó el cato shock que es una fiesta del pueblo del pueblo maya que se realizó por primera vez en chetumal en agosto si no mal recuerdo donde llevaron a vender sus artesanías los del felipe carrillo puerto no así es y bueno eso lo de la constitución en maya en maya pues bueno creo que es un punto favorable porque de esta manera el pueblo maya va a conocer sus derechos en su idioma y ahora me pregunto si los que hablamos español no todos conocen la constitución política de quintana rojo pues menos que maya en maya que opinas relámpago por ahí que dices que no tienes bandera ni colores pues yo la verdad este yo soy neutro vale dice no pues ni para allá ni para acá simplemente este la verdad pues oye de dónde te nace esa vocación por ayudar al semejante bueno apoyo vial en qué consiste creo que si tenemos un poquito de tiempo así me lo permiten por la cámara por el espacio a todos los que nos están mirando a través de las redes sociales les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo que dios me lo bendiga provechitos a todos y los que tengan familia también un servidor aquí sabías yo soy de apoyo vial en qué consiste apoyo vial apoyo vial consiste porque yo ya lo he vivido sé que se siente quedarse tirado cuando te falta gasolina cuando te quedas que te pones a escuchar música en la fiesta en el evento descarga la pila descarga la pila también cuando se te poncha tu llanta y no trae refacción no trae ni la herramienta indicada sobre todo así yo como que no me vean bueno no la quise quemar pero pero suele pasar y lo importante hoy día que hay alguien que preocupado por esa situación dijo pues yo me avienta el paquete y hoy día también es importante decirlo no hay que dejarlo solo hay que apoyarlo porque bien dice él yo sí ayudo pero a veces me falta una herramienta me falta eso cualquier empresario cualquier persona que quiera ayudar a Isaías le puede hablar el teléfono 99 81 18 47 57 aquí tenemos su nave atrás que dice apoyo vial entonces lo puede identificar tiene su teléfono y déjeme comentarle la experiencia nosotros le hablamos el que me ayudó porque se quedó mi carro este parqueado porque se ponchó la llanta y bueno este le hablamos inmediatamente fue hizo una valoración y bueno él le quitó la llanta fue a la vulgarizadora la puso y la verdad fue un servicio rápido y me dio confianza incluso yo lo entrevisté y te pregunté cómo ganar la confianza en estos tiempos tan difíciles exactamente entonces él me dijo aquí está mi teléfono márcame mándame fotos y la verdad le da un seguimiento importante nos da esa confianza y cuando vas en el carro y te pasa esto háblale con toda confianza y si no te trata bien pues avísanos claro este y luego la experiencia de él dice que estuvo trabajando en bomberos y él está disponible las 24 horas del día él dice que cuando son los teléfonos que se está levantando y vámonos a brindar ayuda así es que padre no si no no cualquiera lo hace la parte este como usted lo que hay sino cualquiera somos voluntarios aparte al ser voluntario en este proyecto que yo estoy lanzando aquí en municipio de benito juárez también tenemos en puertas próximamente para la zona continental allá país de mujeres rancho viejo ya que lo que queremos es crecer en esta planilla pero toda persona que quiera hacerse a creer y quiera aportar el uniforme de apoyo vial que va por ustedes el proyecto por todo cada uno de ustedes sin distinción a ninguno sin color alguno sin partido a ninguno sin beneficio a nadie el proyecto de alguna historia que te haya pasado rara o algo de agradecimiento que la gente te haya dicho o algo de terror alguna anécdota que te haya pasado el 6 meses que tienes no si vamos para 6 meses mi página es en apoyo vial ahí estamos a la orden este así me busca en la red social el anexo que le puedo comentar y compartir es una vez a las 11 de la noche un domingo que precisamente en mi descanso pero lo ocupó igual cuando es una emergencia vamos y apoyamos a las 11 de la noche una persona me marcó que se fue a la playa prendió la música y prendió todo amplificador y se le descargó su camioneta me habla y digo pues voy nada más por 10 minutos en lo que voy vengo digo pues le paso corriente y no pasa nada pero resulta que al entrar al entrar al área de la zona estaba bien descargada su camioneta y no podíamos entrar con el carro con el vehículo cheque lo que mi perímetro la arena y todo si entro si entro que dije una vez llegando la jeep a mí me saca porque es una jeep pero resulta que me quedo a la mitad ni la jeep ni su servidor gran ayuda entonces qué pasó ahí con apoyo vial pues ya estamos en el proyecto ya estamos en el sistema estamos en la emergencia y estamos apoyando a la comunidad pues vamos a sacar adelante si empezamos a cortar madera empezamos a cortar este para sacar dos vehículos para empujar mi carro que es de ustedes empujarlo para llegar hasta la jeep porque mi esperanza es llegar a la jeep arranca y vámonos bueno les comento para no hacerse la tan larga llegué le pasé corriente la jeep arrancó se pasa la jeep le dije échame la mano remolqueme usted ahora por favor y si resulta que la jeep se patina y se vuelve a enterrar no me digas eso sin mentires bueno patina la jeep y se queda en tierra la llanta que lo que hicimos inmediatamente ponerle madera empujamos sacamos directo la jeep y de ahí con otra madera venimos a buscar otra vez madera por fuera de una carpintería y le pusimos el apoyo vial para ir empujando a veces esa es una estrategia que tú tienes que imaginarte tienes que implementarte en una emergencia esos 10 minutos se tardaron no no que cosas horas sin mentir le llegamos a las 11 nos quedamos tan atrapados en la arena que a las 6 de la mañana estaba llegando a mi casa que es su casa oye me están preguntando y día y hablando sobre ese servicio cuánto te dan de de compensación o la gratificación que te dan por todo ese tiempo porque me están preguntando es voluntario o sea no cobra por el servicio que presta que le preguntes a tu entrevistado o sea que explique es también es cierto es voluntario tú vas no tienes una cuota que tú digas como muchos que tiene una tarifa tiene una tarifa pero ya explico que le hace falta servicio para la gasolina el propio mantenimiento de tu carro lo importante de esto es que tú vas de manera inmediata así que no cualquiera lo presta porque por ejemplo también a mí me ha pasado que se queda el carro descargado y ni un taxi te da el servicio oiga y de verdad el otro día me tocó también y cuánto lo que sea para su repara para el refresco me estaba pidiendo 200 pesos sólo por es que darle corriente a mi caro imagínate una persona un taxista de aquí entonces cuál es tu cooperación que cómo te puede ayudar este ciudadano que lo que nazca de servicio pues aquí en este en este proyecto que ya vamos para seis meses apoyo vial va por ustedes va por cancún también de qué manera me puede ayudar si la persona nace de su corazón lo que gusta dar yo lo recibo no tenemos un precio final tarifa en sí ni tampoco queremos sobre todo abusarnos de la gente porque porque sabemos que algunos tienen y algunos no tienen y lo que pudieran decir y por su propia voluntad y de corazón que me digan personal señor apoyo vial o relámpago que te hace falta yo lo al mí lo que me interesa el día de hoy es crecer en mi equipo mi herramienta necesaria porque un juego de llaves un fuego de llaves bonos más lámparas comprar equipos que yo sé que tarde que temprano nos va a servir para ustedes mismos para los ciudadanos para los ciudadanos para todos porque el apoyo es para todos sin distinción a ninguno y color a nadie sin favorito a nadie somos 100% voluntarios y somos independientes ahora sí que la idea del plan aquí es como ustedes verán traemos un carrito ahí está a la orden dice apoyo vial va por cancún están los teléfonos pegados a los lados así es dando su teléfono para la gente que nos está viendo y le interese pues apoyarte o solicitar tu servicio o saber que siempre cuenta con alguien en las calles que era dispuesto a ayudarle que cuando vean el relámpago parado siempre hago punto de guardia en diferentes ojos diferentes zonas diferentes lugares no tengo una base en sí en lo que a ver si más adelante pues de esa caseta primeramente tú nada más estás trabajando tienes apoyo de otra gente que te auxilia porque a veces pueden pasar dos hechos o tres hechos al mismo tiempo y como te divides como las de hoy únicamente es su servidor ahorita en enero febrero vamos a tirar la propuesta quienes se quieren unir a este apoyo necesitas aliados así es aliados para que te apoyen por supuesto pero queremos gente disponible de corazón gente amor hacia servir al prójimo así es servir al prójimo hoy me ven así mañana me ven quitando llanta mañana me ven haciendo obras por acá igual apoyamos de igual manera en diferentes de rescate que lo que es ponchadura de llanta luego repetir pasar corriente alcanzar la gasolina ya de plano en lo que no podamos hacer el rescate que se ponga difícil las cosas para quitar una llanta que a veces se les barra o porque ya te han barrido los tornillos tenemos una llantera que está disponible le hablamos directamente les va a brindar el servicio y el problema es mecánico el problema es mecánico le explico también no metemos semana semana en mecánico por seguridad para evitar problemas pero si le puede recomendar a alguien en ese momento de recomendar en ese momento a remolcar el vehículo hasta el taller pues estoy viendo ese tema más adelante ver si me lo autorizan si me lo permite hacer una grúa este pues con mucho gusto violaría entonces pero como usted dice también si algún día alguien de la grúa dice señor relámpago le voy a dar buen precio a la comunidad al ciudadano bienvenido porque ya cuenta una alianza se trata de apoyar a la gente así como su servidor un servidor aquí lo vuelvo a repetir no tenemos sueldo no nos patrocinan ningún municipio ninguna de somos dependientes somos voluntarios si nos apoya lo que el regidor y sacanix en el tema de portar su aportan una pero para que seamos respaldado ante cualquier cosa autoridad bueno también se tiene como su aspiraciones tiene su piedrita también bueno es una buena idea la verdad exactamente es una buena propuesta porque efectivamente se requiere porque luego bueno la verdad que me han pasado varias cosas así luego no sabes a quién hablar de si le hablas un familiar tarda está ocupado o algo y pues si se requiere y yo la verdad lo recomiendo porque a mí hace un día pues ayer en mi carro se quedó llevo dos llantas a parchar a una organizadora y regresó me regreso mi carro y con las llaves entonces la verdad es un servicio que si se requiere y estamos aquí en el cuarto de sal y más y que cree ya se acabó el cuarto y tan pronto ahora ya pronto tendrán que ser medias media de sal con más pues amigos gracias por la visita claro y nuevamente tu teléfono por favor repito el número es 99 81 18 47 57 único número que existe para apoyo vial y si tiene alguna duda puede checar en facebook apoyo vial de relámpago ahí va a encontrar sus seguidores y los apoyos que da constantemente ninguna persona les aclaró puede ir a brindarles un apoyo sin que quieran implementar o hacerse pasar por el relámpago cuidado alerta aquí su servidor transparente y claro les va a contactar si es muy importante porque no cualquiera puede ir por eso yo decía debe ser una persona de confianza porque en esos tiempos que estamos viviendo o sea la gente debe decir ok le voy a hablar relámpago y sé que es él y va a ser de toda confianza y no cualquiera claro es muy importante llevamos un control exacto ya llevamos un control de la misma bitácora que servicios presta quien se lo presta como la de su foto y dónde está ahí y recordar a los concurrencias como relámpago no hay dos el relámpago veloz para que lo apoye en cualquier situación de algún accidente la punta de su carro se le bajó la batería pues ya sabe dónde localizar amigos de cancucha y contrapostos noticias hay una sorpresa para mañana si es verdad mañana tenemos esta operó esta operó no se la pierdan a las seis y media que lo vamos a tener vamos a platicar con él cuáles son sus proyectos otras actividades está haciendo él es abogado pero en su tiempo libre es un hobby entonces bueno hacer reír y lo que estamos seguros que usted mañana se va a reír seguramente se va a reír así que mañana nos esperamos a las seis y media conéctese en punto y aquí va a estar un stand up pero están muy bien amigos nos vemos aquí estamos en el cuarto de sal y más hasta la próxima gracias relámpago veloz gracias